Gracias a la vida Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído en todo su ancho Grava noche y día, grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos, chubascos Y la voz antierna de mi ven amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos andúes, ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto, el cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado una risa y me ha dado el canto Así yo distinto, dicha de quebrantos Los dos materiales que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Mi canto ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto.